Hola, baila de ruta, en plena Plaza Roja, los colombianos harán fiesta, y se sube a todo el mundo. ¡Epa! ¡Epa! Conozco a Bucú, por si a alguien le quedaba duda, ¿no? Son alegres. Gracias por ver el video. ¡Bravo el baile! Yo pago, eso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago, eso con beso De nuevo Esa es la ley del amor Colombia juega en Moscú, ¿no? No cabe duda que Colombia está en Moscú Y que mañana vamos a ganar Y que vamos a estar en la final del mundial ¡Bien! ¡Bien! A ver, ¿dónde está Colombia de fiesta? Siempre, desde que hay un colombiano Hay fiesta, hay rumba, vamos a bailar Y aprender a todo el mundo Aquí aprendemos a los rusos bailando con nosotros Eso no hay duda Colombia es fiesta y vamos a ganar Es colombiana, él es inglés Mañana juegan, están bailando salsa En Plaza Roja Sensacional Chicos, a ver, ¿qué hacemos mañana? ¿Gana Colombia? Vamos a ganar con todos esos ingleses Por favor Ganó, ganó, ganó ¿Puedes bailar? ¡Olé, olé, olá! Que mi Colombia va a ganar ¿Y el inglés se prendió? ¿Este inglés? ¡Este inglés! ¡No es para nada! ¡No se imagina nada! ¡Esa! 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 ¡Gracias!